Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar García Conde, Director General Creativo de la Agencia Latin Brands aquí en Lima y los invito a participar del VI Congreso Internacional de Marketing en la ciudad de Huancayo. Llevaré un tema realmente novedoso, digitividad, creatividad en los medios digitales. Realmente va a estar espectacular, con buenos ejemplos, un montón de aplicaciones y ustedes creo que van a poder participar activamente conmigo. El 16 y 17 de octubre, ahí los veo. El 16 y 17 de octubre, ahí los veo.